Ayer, la sonrisa de un niño me hacía feliz Hoy, nada de eso me queda a mí para creer Mañana, del mañana que puedo esperar Solamente amor o soledad Mañana, cuando ya esté muy viejo y cansado No podré más pensar en mañana Pues futuro no habrá para mí Ayer, el perfume del viento me hacía soñar Hoy, nada de eso me queda a mí para creer Mañana, del mañana que puedo esperar Y quién sabe qué puedo encontrar Mañana, cuando todo ya esté tan lejano No podré recordar el pasado Pues mi mente no se acordará Mañana, del mañana que puedo esperar Y quién sabe qué puedo encontrar Del mañana que puedo esperar No podré recordar el pasado